¡Dale! ¡Es la misión! Como verán, la garmoneta extasiada se invita 2&0 2 a 0 Hubiera sido posible sin el apoyo de este bellísimo público Sin el apoyo y el compañerismo que tenemos hoy a extasi sacada ¡Eso! 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 Pero lo más importante, esta gran chismista que tiene la garmoneta extasiada No hubiera sido posible sin él Damas y caballeros, el más grande, el responsable del plan Y el auténtico italiano ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a Vuelta, CBK! ¡Gracias, Poden Cru fragile! ¡Tres, dos, uno! 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 ¡Chúpenme ya! ¡Tres, dos, uno! 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 ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!